Por el monte va, Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. ¿Cómo explicaríamos qué fue la Liga de los Pueblos Libres? ¿Cómo la interpretamos? La Liga de los Pueblos Libres por ahí fue más que una confederación, una organización provisoria, previa a la organización de la confederación, porque la idea de Artigas era en algún momento llamar a un congreso de todas las provincias que ese sí daría origen a una confederación, pero hasta que eso se lograra había que organizarse de alguna manera y esa organización fue bastante descentralizada, o sea, había una figura central que era la de Artigas como protector y después había bastante libertad de acción, algunas provincias se organizaban con la presencia de un cabildo gobernador tipo Corrientes o Santa Fe, más la figura de un gobernador propiamente dicho, y otras eran más bien comandancias, como el caso de Misiones o Entre Ríos, entonces había diferentes tipos de organización, todos tenían en común que tenían la protección militar de Artigas.